hola qué tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más su amigo compañero y compadrísimo cactus jack en otro querísimo vídeo bien como menciona el título en estos días ha surgido una gran tendencia en internet y es quién es bose no sé si se pronuncia así la verdad ya que pues como tal acaba de surgir el nombre no o también conocida como conocida como la doncella koopa la cual en foros redes sociales y hasta por no hub o sea cualquier rincón de internet se ha hecho mirar pero cuál es el origen de esta waifu ya que ya que internet la está profanando a todo lo que da pues quédate en este vídeo que te voy a explicar todo surge con un vídeo de sólo 59 segundos 59 segundos con los cuales empezó todo un vídeo de nintendo en su evento nintendo direct en el segundo 27 uno de los personajes toma el objeto super crop el cual le otorga una apariencia parecida a la princesa peach la waifu de mayo de mayo y mario justo ahí se sembró la semilla del caos todavía no hasta ahora no nuevo juego de mario que viene en camino un ítem nuevo pues de ahí surge la idea de al artista aica 92 el cual dejó su twitter en la descripción y él piensa qué pasaría si bowser se lo se coloca o se colocase lo que es la corona qué forma tomaría por lo cual crea la siguiente viñeta boom y de la nada estalló internet primero en japón y por medio de twitter y de ahí por el mundo entero ya al día de hoy dudo mucho que cualquiera de las personas que esté viendo este vídeo no haya visto una imagen de ella y luego que internet aplica mucho lo que es la regla 34 que si existe ya hay o habrá en un futuro porno de ello en este caso o de ella sin excepciones y así comenzó la profanación de bowser que va desde fan art memes y hasta ya un juego parecido a flappy bird el cual también dejó en la descripción como dato curioso el sitio porno hub en su blog oficial menciona que hasta el día 22 de septiembre jamás jamás se había buscado lo que el término bowser que es el término de ella pero los primeros apareció en el día 23 de septiembre del 2018 demostrándonos qué tanto fue el boom de internet o sea ya al día siguiente de haberse publicado lo que es la viñeta y empezar los fan arts y toda esta gran idea se empezó a buscar en porno hub lo que fue a bowser y luego también porno hub registra un crecimiento de más de 300 mil personas que buscaron en el sitio algo que ver con bowser sean imágenes sean vídeos por no sean cosplay o sea ya en porno hub se detectó un 300 por ciento más a la fecha de este vídeo nintendo no han mencionado nada al respecto de ella y dudo mucho que menciona algo ya que reconozca nintendo no es muy dada a entrar este tipo de conocimiento controversia no creo que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con la doncella cupa y no olvides pues dejar tu opinión en los comentarios y el vídeo te gustó no olvides dejar tu like si no te gustó o te caigo mal deja un dislike comparte seguido para seguir trayendo este tipo de contenido y esperemos a ver qué pasa con la queridísima señorita cupa o bowser esperemos pero no en fin me despido saludos amigo compadre y un chico que esto es ya con un abrazo y hasta el siguiente vídeo bye bye